Mamá, 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 mamá ¿En serio? ¿Ven? Esa es muy buena 8, 13 8, 11 17, 7 20, 14 Oye, ¿cuántos pechos de estandarte hay? Hay como 3 Oye, Kai, te escucharon Que el Frosh puso a él Un clásico Ah, fue re loco E Jesucristo ¿Pero? ¿No vaya a dormir? Oye, la chica es mía La chica es la mía Juego en un ratito más, en 10 minutos, 20 minutos Me bañaron Sí No, no, no No, no, no No, 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 no Puta que pajero Yo voy a jugar a la última y me voy a ir a hacer unas siestecitas Igual me levanto los dejan el día Me despiertan en las 10 y lleno mensajes Porfa ¿A qué hora? ¿A las 10? Ya ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 10? ¿Papá? ¿Papá? ¡Agua! ¡Agua! ¡Popa! ¡Agua! ¡Agua! ¿Y la locura? ¿La locura? ¿La locura de la Mariana? ¿En la calle te da la locura? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No? ¡Oh! ¡The Jewel! ¡Bah! ¡Ya sabía! ¡Agua! ¡Funciona cuando quiere, weón! ¡Agua! ¡Ah! ¡Estoy de pura asistencia! Un ratón juleado Si lo vi Te lo quite No, los pelos chiflados ¿Dónde me vine a meter arrancando? No, ¿verdad? Oh, no... ¡Suscríbete al canal! 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 no es si los pasamos, son 500 puntos weón están todos acá al fondo 200 ya, esa flecha lo agarra todo buenísima buenísima, buena weón, así fue, buena flecha, tan seguridad lo hiciste weón wey, por qué se tira adentro con cúpula, por qué te tiras listo bailemos, bailemos buenísima partida cabrón una partida infaltante pa'l, pa'l, plan oh weón no mola weón, botas de nuevo weón no voy a hacer nada justo necesitaba la... esto justo la necesitaba tengo como 3 4 bueno, la meja partida 35 kilos ya cae ahí estamos esto sería todo por hoy hasta en un rato más no es que se me pasó el sueño jajaja jajaja ah, ¿voy a seguir? sí ya, sigamos ah, ¿la misma? buenísima la misma o no? ah, ya, ya nos tiró ya 69, intelecto, disciplina, fuerza o, bueno, otra disciplina, fuerza o, bueno, otra disciplina, fuerza oh, ¿que echaste lo que escribió? no, esa hueá no tiene perdón de dios castigó mejor que lo dijo no entiendo si se la vi, pero no me gusta no, pero lava tu pieza no, pero lava tu pieza no, pero lava tu pieza